Hace unos días dije en un vídeo que quería subir vídeo diario Y de repente, 5 días sin subir vídeo Estabais diciendo, tío, chava, dices las cosas y no las cumples A ver, también dije en ese vídeo que me quería ir de casa Y tengo que cumplir todas las cosas que dice en ese vídeo Y una de ellas era irme de casa y, como vais a ver, estoy en otro sitio No es mi habitación normal Esta es una habitación que me he hecho en una casa que me he ido a vivir con mi novia En una casa alquilada Y me he hecho una habitación, que había una habitación pequeñita Me he hecho un pequeño estudio para poder jugar, grabar y hacerme todos los vídeos aquí Así que estos 5 días que he estado sin subir vídeo Más que nada ha sido porque ha sido toda la mudanza Ha sido esperando a que me ponieran en internet Que me he puesto un poco de internet 300 megas Pues nada, vamos a hacer la primera partida El primer gameplay 2.0 en esta habitación Que todavía está, pues, está blanca No tiene nada Mejor pongo por aquí algún que otro poste Una tira de led Una... yo que sé, algo Pondré muchas cosas Me lo podéis decir abajo en los comentarios que queréis que ponga Si queréis que ponga algo en especial Y en la pared que ponga, yo que sé Chava o viva los suscriptores Algo, me lo decís abajo en los comentarios Y bueno, vamos a darle fuerte al Kaluti Ghost Nos preparamos Vamos allá, vamos a hacer una partida al Kaluti Ghost Tengo que decir que Aparte de que el estudio es nuevo Las pantallas todavía no las tengo a mi visión Que tenía antes Que estaba a la perfección Y jugaba de puta madre Ahora me tengo que acostumbrar un poco Aparte de eso Aparte de la iluminación que es diferente Aparte tengo un mando nuevo Como podéis ver Esto es un mando nuevo Que también me ha regalado mi novia Patrick Vale Este es un mando nuevo Que tiene aquí La red de esto También lo tiene aquí Bastante curioso Y así cuando tengo el especialista activo Esto parpadea Y me puedo dar cuenta antes Vale Este es mi mando nuevo Este es mi mando viejo Como podéis ver Se nota El desgaste Ya iba un poco mal Y por eso Al final pues me lo ha regalado Pues nada Vamos a hacer una partidita Me dijisteis Que queríais que jugara A Ghost Y que buscara la partida Leí un comentario Que quería Que buscara la partida De ¿Cómo se llama este mapa? Stronghold Si El mapa Stronghold El mapa de Del castillo Y que Intentaron matar Más de 25 Con el francotirador Así que Voy a intentar buscar Ese mapa De todas maneras Voy a ir grabando Voy a ir jugando Con el francotirador Para ir practicando Porque con el mando nuevo Pues en la puntería La tengo un poco Así que se me va de De madre Y voy a intentar Buscar El mapa Del castillo En DP Voy a intentar matar Más de 25 Y Será con el francotirador El USR Si me acuerdo Que se llama USR Voy a silenciar la sala Bueno Vamos allá Vamos a intentar matar Más de 25 Con el USR No ha salido otra vez El mapa del castillo La verdad que Que me están diciendo aquí No sé Luego lo leeré Luego lo intentaré Traduciré No sé lo que me han dicho Será alguien De la partida anterior O será alguien Que se ha metido ahora Y me ha visto Y me han querido Saludar Vale Aquí hay otro Oh Empezamos bien Lo he matado Sin mirar Eso que me gustaba Que lo he matado Sin mirar Madre mía Madre mía La que estoy liando La que estoy liando Al cuicazo Esto ya es de profesional Con el francotirador Vale Profesional Que le matan por la espalda No pasa nada Vamos allá No sé si se está escuchando Con eco Como es La primera vez Que estoy grabando Aquí Lo comprobaré Luego si se está Si se está escuchando Con eco Y si se escucha Con eco Pues intentaré Solucionarlo Pues con Almohadías De estas De anti-eco Del sonido Para las grabaciones Para hacer buenas grabaciones Y si no Y si se está escuchando Me han quitado Y si se está escuchando bien Pues perfecto Sería una buena noticia Para mi bolsillo Más que nada Porque las almohadías Esas son Un poco carillas Vale El tío este Que hace todo el rato Ahí dentro Voy a intentar Guiarle desde aquí A este Y luego Al que está dentro Porque dentro hay uno Si es que lo sabía Que dentro había uno Por aquí viene otro No Vale Vale Perfecto No, no, no No me mates Señorito Vamos a darle Por aquí la vuelta Y ahora intentar Matar, matar por aquí Vale No ha venido Vale Están tomando B No Estoy escuchando pasos No sé si son Es compañero Vale Por aquí Han matado Y van a venir a C Mierda Mierda He mostrado Ah He mostrado donde estaba No tendría que haber disparado Si no lo tenía claro Pero ha sido Yo creo que el mismo nervio Eh King Marker Sal otra vez Vale Perfecto Este no sé si era El que me ha matado antes Por aquí No No Vale King Marker Levántate ¿Por dónde te vas a levantar? Vale, vale, vale Ha estado bien la lucha O sea Me gustan esos Esos unos pa' uno Pero el tío se va No toma Así que lo voy a intentar pillar Por aquí Tiene que estar por esta zona Tomamos Alpha ¿Dónde ha ido? El tío Ha pasado de todo Y esto Han puesto aquí una puerta Han vallado esto Esto es nuevo Han puesto una actualización Y han vallado eso ¿En serio? No sabía ¡Han puesto una puerta ahí! Antes se podía meter En esa esquina Y ahora ya no Perfecto 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 Fracto tirador a tope Vamos Vale, están tomando C ¿Siguen tomando C? Vale, nos lo ha matado Están casi todas en blanco Me ha visto, me ha visto Creo que se ha puesto ahí ¿No? ¿Qué cabrón? ¿Qué pepazo me ha tirado? Vale, voy a por él El tío se va a poner a tomar Seguro No puede ser que pase de todo O sea, aquí Aquí pasan de todo Madre mía Madre mía Vale, está dentro de la papelera Estaba dentro de la papelera Lo he visto en el ping Digo, ¿ese tío qué hace? Vale, esta parte Vale, esta parte me está gustando Llevo 17 17, no Perdón, 12 Es que he visto el 7 He mezclado ahí el 12 Con el 7 Perfecto Madre mía Madre mía Perrito Pero estoy jugando bastante Vale, va Sacamos el perro Arriba lo están ¿Cómo me salen por detrás? Y me matan el perro Vale, 16 Voy bien, voy bien Voy bien 16 Y todavía no hemos llegado a la 100 Oh, no sé ni cómo lo he matado No sé ni cómo lo he matado Increíble Vale, este tío ¿Qué hacéis? Creo Me he fijado que han Han modificado este mapa A estas alturas del juego Modifican el mapa Han puesto aquí una valla Y han puesto otra valla Ahí Porque esos dos portales Se podían entrar antes Vale, ahí hay un tío Tomamos Charlie El enemigo tiene alfa Vale Lo bien que venía este portal Para meterte Vale, perfecto Oh Increíble, tío Increíble Lo digo increíble Porque esto, a ver Un tío que juega a sniper Pues Se lo hace todos los días Pero Vale, el tío está ahí dentro Está muy acrincherado ahí Lo tendremos que sacar a la fuerza Vale ¿Un tío que juega a sniper? Pues Pues sí, tío Esto se lo hace todos los días Pero yo Que no juego nunca a sniper Que soy más de 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 subfusil O fusil de De precisión O fusil de asalto Pues Otra vez Es otra cosa A ver si Lo veo por algún lado Tiene que estar por aquí Por el humo Vale No lo he visto Me voy de aquí Vale, perfecto No Había otro Otro tío en la torre Vale Me quedan dos vajillas Solamente dos vajitas Para Para llegar A las 25 Matamos a este campero Ole A ver si No podemos cargar El de Dentro de la paladería Vale Sal Sal ahora Se va a volver a asomar Tranquilos Cuento hasta 5 1 2 3 4 5 No Me voy Vale Vale Perfecto No No quería Matarlo Con tiro Para que este tío No se diera cuenta Y se ha dado cuenta Al final Vale Ahí hay un tío Que no se mueve Tenemos que intentar Recoger Bajas De la gente Que no se está moviendo Como por ejemplo El de la torre Vale Tenemos un ahora Con el enemigo Ahora no vamos a ver Por donde vamos Pero eso no nos Vale Aquí hay un tío Que está todo el rato Aquí A ver si sigue ahí No Vale Vale Nosotros también Tenemos orafo Y lo utilizamos bien Vale No No He cuchillado A medio kilómetro Menudo mancazo He pegado ahí Vale 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 Vendetta Y en el aire Tengo el plato Madre mía Aquí Aquí Tiene que estar por Está debajo del tanque Vale Vale Perfecto Vale Su táctica es Lanzar humo Lanzar humo Y Y tocar la bandera Vale Vale Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Estaba intentando Quería saltar Como en el infinit Pero Me he quedado un poco Apagado Vale no Chava 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 No te flipes No te flipes Me están lanzando Me voy de aquí Rodamos por esta zona Tenemos igual Tardar un poco más Que un poco menos Vale Perfecto Estamos jugando muy bien Este tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! He salido Porque sabía que Venía el compañero Pero no sabía que detrás Le apuntaba Pues Eso era una cosa Imposible de saber Pero bueno No pasa nada Van a tomar Lo sabía Y van a tomar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me había salido Disputa No sé si es que Se ha rayado En ese momento A ver A ver A ver Si lo pillamos Por aquí Tiene que estar saliendo Mira 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 Por ahí He saltado Uno Aquí Hay otro Nos metemos Por aquí No He disparado Vale No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta No pasa nada No te das cuenta Es lo que pasa Hay un tío tumbado No se asoma No se asoma Me va a dar la vuelta Vale Están Todo el equipo Está aquí dentro Mientras toma nada Yo le pego la vuelta Por aquí Seguro que tiene que haber Alguien Aquí 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 En el tanque En el tanque Uno Vale El otro está muerto Tiene que hacer respawn En este lado Vale Sí Sí Han hecho respawn No Como me ha cogido Me ha cogido Desde dentro Me ha cogido Desde dentro Estoy jugando bien Me gusta la partida Que estoy haciendo Voy a intentar ganarla También Hola Hola Que foto me ha hecho A ver Pasamos 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 Me da una rabia Que me cuchilla A mí Cuando estoy Intentando Cuchillar Yo Tienen que estar Por este lado Me está gustando Un montón La partida A ver Es normal Estoy matando Y me lo estoy pasando Bien Con el francotirador Que es una cosa Que no utilizo yo A ver si pillo este Lo hago mal Porque Si veo un tío Correr hacia esa dirección Pues el respawn Va a estar Ay El perro Tío A ver La estoy liando Al final de la partida La voy a liar Como siempre No pasa nada Hemos pasado De las 25 Bajas Que era lo que quería Me estoy desconcentrando Tengo que Centrarme en la partida A ver Vale El respawn Está en Charlie Vamos a apuntar Por aquí Uff Todo lo bien Que lo estaba haciendo Al principio De la partida Lo estoy liando Lo estoy liando Ahora Vale Perfecto Nos recuperamos No, no, no Vale No vamos a perder Porque me meto yo Por aquí Así Como que no quiera la cosa Tendría que haber alguien No hay nadie aquí Vale Me salen por detrás No me he dado cuenta Uff He pillado uno Pero el otro Meña de cara Es muy difícil Matar a A dos Super rápido Así Tomamos alfa Vale Hay otro al final Es que me están saliendo Por todos los lados Pero bueno Muy bien La partida 40-27 Con el francotirador Eh Para mí Esto es un logro Porque con el francotirador Me cuesta un poco más Matar con el francotirador Si fuera con Si hubiera ido con arma Yo creo que hubiera matado El doble En esta partida Porque tampoco Era una cosa Que me estaban metiendo Mucha gaña Así que ya sabéis Que si queréis más Call of Duty Ghost Me lo tenéis que decir Abajo en los comentarios Como queréis que juegue Esta partida Ha sido porque Un suscriptor me dijo A ver si puedes matar Más de 25 Con el francotirador Sé que me dijo Con el mapa Del castillo Pero No Es que no me ha salido En todo el día Llevo grabando Desde las 11 de la mañana Son las 4 de la tarde Voy a grabar este vídeo Lo voy a subir Hoy Vale Hoy es Para que veáis Que es verdad Hoy es día 21 Del 1 Vale Y son las 4 de la tarde Y no Es que soy Faltan 10 minutos Para las 4 Y este vídeo Lo quiero subir A las 8 de la tarde Así que No me ha salido No me ha salido En todo el día El mapa Es muy raro Me ha salido solamente Una vez Al principio Pero era un DP No he podido Un DP Un DP es muy difícil Hacer 25 bajas Con el francotirador Porque la partida Es muy rápida Y se termina Muy pronto Así que Lo seguiré intentando Seguiré intentando Buscar Cuando me salga El mapa De Stronghold Pues intentaré Matar al 25 Con el francotirador Y intentar subir Ese vídeo Pero por ahora He subido Este que son 40 bajitas Con el francotirador Está muy bien Así que ya sabéis Abajo en los comentarios Decidme lo que queréis Que haga en el cloud O si queréis Que haga Pues no lo sé Si queréis Que vuelva Otra serie Como por ejemplo El fantasma del cuchillo O el camaleón Infectado O si queréis Que haga No sé 30 bajas Con el tomahol No sé No sé Inventaros algo O si algún retiro También lo puedo hacer Lo intentaré Así que Dejadlo abajo En los comentarios Ya sabéis que yo Leo todos los comentarios Y los contesto La mayoría El 99% De los comentarios Los contesto Así que Un saludo a todos Y hasta la próxima Like Zombie Apocalypse ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!